...el López en el recinto, en el momento en que se estaba discutiendo el impuesto a las ganancias, y se está hablando de esto, porque ahora viene la discusión en el Senado, ¿verdad Gabriel? Arranca hoy a las 4 de la tarde, la comisión de presupuesto, un trámite exprés se están pensando hacer en el kirchnerismo, ¿por qué? Porque no le dan tiempo ni siquiera a debatir, a traer invitados, a que vengan funcionarios a explicar los alcances del proyecto, ya esto no es la primera vez que pasa, lo que dicen es, no, ya hablaron en diputados, los senadores, senadores que quizás no tienen compañeros del otro lado, no se enteran que es lo que está pasando, y hoy mismo quieren, por lo menos ese es el propósito, sacar dictamen, ¿por qué? Porque eso le da el plazo de los 7 días para la semana que viene llevarlo al recinto. Estamos viendo lo que pasó hace dos días en diputados, donde se llegó a hablar de, y que se pudra, ¿no? Y si viene el caos, que se vayan antes, y ahí estamos viendo el diputado que le contestó de alguna manera a mi ley, el diputado López, hablando de que no se puede jugar con el caos, se está en Diputados Ahora, el diputado Juan Manuel López de la coalición cívica de Juntos por el Cambio, lo tenemos ahí, buenas tardes, ¿cómo estás, Juan Manuel? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? A ver, por un lado estás en una discusión que nos parece muy loca y que sigue sucediendo, que es en la Comisión de Juicio Político, ¿verdad? La discusión en relación a la Corte, que solamente está sosteniendo el kirchnerismo. Sí, es un mundo paralelo que ocurre acá desde enero, todas las semanas, donde el kirchnerismo intenta juzgar a la Corte Suprema, destituirla por completo, y si bien por ahí es algo que está muy alejado de la sociedad, en definitiva es preservar el rol que tenemos nosotros acá como oposición, preservar los valores republicanos, democráticos, que hacen que la Argentina tenga la seguridad jurídica mínima para poder vivir dignamente y sostener las instituciones que si cambia el gobierno nos van a permitir ordenar la Argentina. No lo va a ordenar solo el Poder Ejecutivo, lo va a tener que ordenar un Parlamento independiente y un Poder Judicial independiente. Es interesante lo que planteás, o sea, es una discusión paralela que no está relacionada con los temas que estamos hablando hoy, con la inseguridad, con el problemón de la inflación, con que no tenemos un mango, con que no hay reservas en el Banco Central y con que no sabemos cómo sigue, digamos que no la estamos pasando nada bien, es una discusión paralela que lleva adelante el kirchnerismo, pero claro, tiene que haber gente que conteste cuando se va contra la Corte, así que entendemos que estés ahí por esta razón, ¿verdad? Pero vos hablaste de caos, le contestaste a la posibilidad de caos que planteó Miguel, Milley, perdón, que planteó que se vayan antes, ¿no? Si se tienen que ir, que se vayan antes, casi textualmente. Claro, porque... Sí, lo dijo textualmente, porque... A ver, es muy raro que un liberal como Milley haga expansionismo fiscal, es decir, baje impuestos sin bajar el gasto en el medio de un proceso inflacionario, sería muy, muy, muy extraño, es como un libertario haciendo keynesianismo, pero en un momento donde ni Keynes haría keynesianismo. Y él admitió eso, y lo había admitido un poco antes en una entrevista en La Nación Más, que circuló estos días en redes, donde decía que la propuesta de Massa era una irresponsabilidad absoluta, y bueno, cuando se le planteó esto en el recinto, y él se vio mínimamente incómodo porque dio quórum, porque dijo que iba a votar a favor, dijo, bueno, y si se van antes, que se vayan antes. Antes de qué, antes de una hiperinflación que estalle, él que hace poquito acusaba juntos por el cambio, de buscar cuanto peor mejor, fue todo muy extraño, es como que él estaba bastante incómodo en su propia contradicción, sentado ahí justo abajo de lo peor del gremialismo argentino, después llegó Sergio Massa, porque la verdad que fue un acto de campaña el martes acá a la Cámara de Diputados, fue un escenario de un acto de campaña que, bueno, lamentablemente, Milley y el bloque que él preside, Carolina Píparo, Victoria Villarruel, terminaron de organizar porque estaba flojo de quórum Sergio Massa, y bueno, ellos dieron quórum para una medida con la que no creo que estén de acuerdo. Ahora, Juan, muchos analistas ven esta situación y dicen, está en un momento Milley donde no le entran las balas, donde puede tener contradicciones y no le entran esas balas. ¿Ustedes lo perciben así, lo ven así también? Puede ser, hay momentos donde ciertos políticos, ciertos fenómenos políticos no le entran las balas y, bueno, y suceden y se desarrollan y tienen un ciclo. No sabemos cuál es el ciclo de este. Ahora bien, nosotros no podemos dejar de señalar algunas cosas porque sea inconveniente o porque no le entren las balas. Me parece que hay que mostrar las contradicciones, pero sobre todo nosotros sostener nuestra posición de coherencia. Yo sé que nuestra posición no es la más cómoda. Es lindo siempre dar buenas noticias en el sentido del cortoplacismo, de decirle a alguien, mirá, vos de acá a fin de año vas a tener un millón 250 mil pesos más, vos que ganás un millón 700 mil, vas a tener este millón y pico más de acá a fin de año, porque te vamos a sacar del impuesto a las ganancias, pero es darle la espalda al resto de los argentinos que la pagan todos los días con inflación, sean empleados, sean desocupados, sean lo que fuese, digamos, beneficiario de planes sociales, todo ese tipo, todo el resto de los argentinos lo van a sufrir con inflación. Enseguida, vos sabés, Juan Manuel, le cuento a la gente, nos lo va a contar Damián Dipache con detalle, les diría, lo que se viene ahora, justo hoy, el día de la primavera, lo que él llama un poco el plan primavera, que es un desastre lo que se nos viene a todos. Pero, Juan Manuel, me interesa que se sume Fausto Espotorno, que está aquí con nosotros, en relación a lo que vos estabas planteando, a esto que se está jugando mucho con esta posibilidad, nosotros asustadísimos por la posibilidad de que haya una inflación o de que haya un momento de caos, y se juega, ¿no? Fausto con, y bueno, si se tiene que pudrir, que se pudra. Uno lo escucha en distintos lugares. Sí, a ver, no quiero meter más miedo a lo que hay. La verdad es que el impacto de este impuesto a las ganancias es un impacto en términos anuales. En términos fiscales, va a ser 0,15% del PBI. No es tanto si se mantiene de acá hasta el fin de año. Lo que pasa es que, a ver, lo que no tiene sentido es la contradicción de las políticas económicas, porque hace tres semanas el gobierno aumentó el impuesto a país, ¿te acordás? Sí. Que subieron los impuestos a país, no subieron Netflix, Spotify, y ahora después devaluó, y después que te encareció todo, te empieza a dar estos beneficios, como diciendo, bueno, ahora te estoy compensando. Sí, pero me rompiste las piernas, me das la muleta, no me estoy mejor realmente. Entonces, ¿cuál es el sentido de la política económica? Esta política económica, así como está, no tiene ningún sentido. Si vos tenés, si tu objetivo es bajar la inflación, bueno, hay un montón de cosas que no tendrías que haber hecho, porque subir los impuestos a país para que suban todos los productos importados o que hay que parar al exterior, etc. Después devaluar, y después tratar de compensar a la gente. Está bien, pero lo que plantea Juan Manuel es, entendemos que esto es una situación que no tiene plano, no tiene sentido y que no nos lleva a ningún lugar, pero no juguemos con la posibilidad de que la otra opción es el caos, ¿verdad, Juan Manuel? Bueno, lo leíamos, creo que fue este domingo, que yo lo leí en los diarios en alguna de las columnas más importantes de este país, que Cristina Kirchner tiene miedo del caos antes de que termine el mandato Alberto Fernández. El caos es posible, los economistas saben que estamos en las puertas de una hiperinflación, una megainflación, lo que sea, y ahí hay una sensación y hay, bueno, parámetros que nos indican ese camino. ¿Por qué jugar con eso? ¿Por qué incluso si uno confía en que puede ganar la elección? Y ahí juegan los dos, juegan Millet y Massa. Otra posibilidad también, y algo que hay un condimento muy fuerte, me parece, en todo lo que ocurrió acá en la Cámara de Diputados, es que los dos están disputando el liderazgo, el acompañamiento de todo el gremialismo argentino, sobre todo de los gremios más tradicionales, de los que estaban en las gradas, en el Congreso, el martes. Y esa disputa está, Massa da esta medida, porque algunos, Barrio Nuevo, Moyano, bueno, una serie de dirigentes, Martínez, hablan con Millet y Millet les da quórum, porque no quiere quedar mal, con esa gente que a partir de ahora parece que lo va a apoyar a él, que lo va a rodear a él. Hay una discusión, me parece, que hoy planteó Patricia, cuando empezamos el programa, mostramos el audio de lo que dijo, que es, a ver, ¿es casta o no es casta, Millet? Si está hablando con Barrio Nuevo y con estos sindicalistas, ¿no? Ella dijo una frase fuerte, la casta la tenés adentro, la mostramos hace un ratito, pero está hablando de eso. Bueno, como dice Patricia, el peronismo toda la vida supo hacer entrismo. Le pasó al UCD en, bueno, fines de los 80, a principios de los 90, con el menemismo. Se le metió, se le metió, se le metió y desapareció ese partido, que era un partido liberal, pero un poco más democrático, más de centro, más serio que el liberalismo de Millet. Y el PJ se lo comió. Y me parece que, no sé si por ingenuidad, como dice Patricia, por falta de conocimiento, puede ser, por autoconfianza. A veces cuando estás en un proceso de tanta popularidad, te crees invencible y no te das cuenta que sos un ser humano más, que te falta experiencia y que el PJ sabe sobrevivir y que te puede comer. Me parece que van a pasar cosas después de esto, después de que Bullrich está planteando, bueno, hablemos de, conversemos sobre esta cuestión, ¿no? Sobre lo que está pasando en el partido o en lo que está proponiendo Millet. Las personas que están operando también en las propuestas de Millet, ¿por qué no? Juan Manuel, te dejamos, tenés que seguir entiendo tu función en diputados. Acá. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a vos, muchísimas gracias a vos, siempre. Un placer. Tenemos que contarles las novedades.